Soy Florencia Carbone, tengo 44 años y hace como un año y medio más o menos me diagnosticaron fibromialgia y empecé a hacer las primeras sesiones en biovárica. Una de las primeras cosas que me impresionó cuando vi la cámara fue que soy claustrofóbica y pensé una hora encerrada ahí, me voy a morir. El primer día me acuerdo que me traje, vine con el teléfono y bueno, dije bueno, te dan el botoncito de emergencia, suena eso y listo. La segunda de ellas me traje un libro, la tercera me traje mi compu y armaba como una mini oficina y miraba series o trabajaba dependiendo el día, pero la verdad es que es súper espacioso y el hecho de que tenga las ventanitas, eso está buenísimo, no es invasivo, no es doloroso y se notan los beneficios a las poquitas sesiones.